Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Darksiders 2 Bienvenidos a todos, a todas y bueno, por lo que visteis en el episodio anterior El final, como siempre, no se que le pasa a la consola No creo que sea de la consola, será del juego O no se de que será gente, pero vamos que Que ya me han echado 3 o 4 veces ya, tío, del juego Y no se porque, tío, no se porque sale eso Pero bueno, estamos jugando en PS4 Pro Y no se, no se que pasa Pero bueno, vamos a seguir Si no nos echan, bien, si no, pues nada Seguiremos, a ver Vale, vamos Vamos, aquí ha sido, ¿no? Cuando me ha echado antes Amigo, ¿y ahora qué? Vale, ya puedo bajar aquí, ¿no? Ah, vale Vale, 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 vale Bueno, menos mal, que no me ha echado Bueno, vamos a tocar madera Vamos a tocar madera, tío Me cago en la madre que me parió Vaya tela con los juegos, tío Pues yo no sé por qué será eso Si alguno me lo sabe decir Que me lo deje en comentarios, tío Pero es que no es normal que a estas alturas Que le pase eso Anda, que si estoy con un boss No, si ya Si ya me ha pasado Estaba con un boss, si no veas Muy bien Ahora ya tenemos puente en todos los lados Oye, en el agua habrá algo No lo sé Pero podremos subir por ahí A algún lado Bueno, da igual, vámonos Vamos a volver por donde hemos venido Sí, lo mismo habrá algo Pero bueno, paso Venga Vale, ¿y ahora qué, amigo? ¿Dónde va este? Dale, tú loco ¿Dónde vas tú, loco? Pero que ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas? No tengo idea No sé, habrá que hacer alguna cosa por ahí, ¿no? A ver Ahora que están los puentes hechos Hay que... Amigo ¿Cómo destruimos eso, tío? Ah, vale, ya Ya, 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 ya Vale, vale Con el tanque Con el tío ese Grande Vale Pues nada, chicos 35 minutillos Que lo tenéis ahí en el canal Pero es que no me... Ya sabéis por qué Porque es que por la play, tío No sé Vamos O por la play O por el juego Ya me ha pasado tres veces Y llevo en el mismo día Tres veces me ha pasado Pero no sé por qué Anda, que si estoy en un directo O algo menos malo que puedo hacer directo Si no... ¡Puah! Madre mía Yo alucino, de verdad Impresionante Vale Vamos a romper todo esto Pues qué voy a hacer Aquí Capullo ¿Tú qué crees que estoy haciendo, amigo? Pues mira Cogerte la cacharra esa Ahí está Vale Uy, aquí va a haber un boss O algo, ¿no? No, mira Más puzzles, tío Uf Madre mía Mira, mira, mira lo que hay ahí Mira lo que hay aquí Venga Venga Venga, por ahí Mira Mira Por allá hay más Y con esto no... Mira Se están pegando entre ellos Tío Se están pegando entre ellos ¿Pero qué es esto? Madre mía Pobrecillos, tío Me dan pena Sí, sí Vaya, sí duele ¿Y este qué? Bueno, vamos a bajarnos ya de aquí Vamos a recoger todo lo que haya Aquí tenemos a... Bueno, tenemos unos cuantos ¿Cómo lo revienta, tío? Esa lo revienta, eh ¿Qué hacemos ahora aquí, amigo? ¿Eso qué es? ¿Pero qué te pasa a ti, campeón? ¿Con el eso qué? Creo que... Vamos a ver Tú primero Vamos a investigar Allí hay una palanca A ver Pero no la puedo accionar No me deja accionarla ¿Por qué no me deja? No te abras la cabeza, ¿vale? Pero, pero... ¿Qué me estás contando, tío? No puedo darle a esto ¿Por qué? No sé Ahí he dejado ese A ver qué hay por aquí Aquí se caerá la piedra Mira, aquí está Al agua entonces, patos Mira, por allí Va a descansar, dice Vale Esperemos que no se nos joda otra vez el juego, tío Ya no sé qué hacer, chicos Eh, no, no Sube, eh Ahora Vale Vamos Me imagino que será por aquí No tengo ni idea, eh Venga, vamos Mientras que no se me joda el juego Va, va, bien Vale Tío, yo no sé por qué pasa eso Lo de la play No entiendo De verdad No lo sé Ya veremos a ver con la 5 Ah, mira Pasa aquí algo Ostras Mira, ya hay una palanca Ostras, chaval La madre que me parió Vale Se ha guardado aquí Pero por aquí no podemos Vale, vamos Me imagino que será por aquí, ¿no? No lo sé Digo yo A ver Mira, allí hay un cofre Al agua, patos Bueno Así aprovechamos y allí hay algo Vale Vale, fuera Vamos a ver Por aquí podemos ir, ¿no? A ver Por aquí no puedo Pero era por aquí, ¿no? Aquí Vale, para arriba No, para el otro lado Para el otro lado Vale, a ver Ahora Madre mía Vamos a encontrar aquí Chaval Vale Esto Esto Vale Vamos a darle a esto A ver ¿Qué pasa? Ahora No sé por qué no me dejaba en el otro lado, ¿eh? Ni idea, tío Vale Así va subiendo el nivel del agua Bien Perfecto Vale Eso va funcionando Anda, mira Anda, mira Qué bien Eso ya funciona Entonces, tío Eso es un Ahí va Pues no era nada Vaya tela Vale Pues vámonos, amigo Ostras Por allí hay un cofre, tío ¿Cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? Al ataque Ahí está Venga, vamos Ostras ¿Y este que ha salido aquí de la nada? Venga Venga, tú vas allá, hombre Venga Ostras ¿Qué hay otro ahí, tío? Ni me he enterado Ven aquí, amigo Ven aquí Dame el dinerito Y dame mi cofre Tenemos Wow Guantel de escarcha Equipamos Bien A ver ¿Qué hay aquí? Dinero Hasta luego, Lucas Vale Ahora ya Pues genial Ahora sí que lo tenemos Para allá voy Al agua A ver A ver por aquí Bueno, vamos a ver ya De paso A ver si hay algo Mira, allí tenemos algo Y tenemos que ir a ver A Barwin, tío Vale 13 tenemos ya de estos ¿Por dónde salgo, tío? No tengo ni idea La gente A ver Por aquí Por aquí Nada ¿Por aquí? Nada Tío ¿Para dónde voy? Ah, por allí, ¿no? Espérate No Oh, ni idea Por dónde No sé Tengo que subir para arriba, tío Va todo grabando bien Vale Pero ¿Cómo subo? Por aquí Ya, pero ya no puedo hacer nada, tío Por el agua Por el agua Que no puedo, tío Ah, vale Mira, por aquí hay algo Ahora Menos mal Bien Vale No Me cago en 10 Espérate Que pase otro Tengo que cogerlo con la garra Y ya dándole Le tengo que dar ya con eso A ver Por aquí Vale Y ahora él me tira Bien No, no Este Bien Ya está La llave para entrar ahí Perfecto Llave de esqueleto Bien Vámonos Muy bien Ala, vámonos Y creo que nos espera un boss o algo Creo Tú primero Sí, sí Tú primero, dice Qué cachorro No sabe nada aquí el amigo Vale, a ver ¿Qué hay aquí? Un momento Dinerito Mira No puedo No puedo, tío Es la primera vez que dan tantas Tantas cosas aquí Mira, 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 mira Nuestro amigo Guau Con el otro Míralo, mira, mira, mira No veo nada Venga, fuera Y se parte, tío El otro se parte, colega Mira, qué guapo Vale, a ver Vale, ya sé lo que tengo que hacer Pero está la puerta abierta, ¿no? Sí, se ha quedado abierta A ver qué hay por aquí Coger dinero para poder Ir, ir Comprar Ah, mira, tío Pero como dan tantas cosas De estas Qué cabrones Qué capullos son Mira, ya hay otra de estas Bueno, venga, vamos Que hay que coger al tío ese, ¿no? ¿Dónde lo dejé? Aquí, aquí, aquí Vamos Es que eso por ahí no pasa, ¿no? Ni de coña Chaval ¿Qué dice? Polvo ¿Qué ves? Polvo ¿Por dónde hay que ir, tío? Mira, por allí Aquí hay algo No hay nada, ¿no? Yo creo que no No sé No hay nada ¿Y entonces ¿Para dónde vamos? Ya sé que hay una de esas Pero por ahí No puedo pasar No entiendo, tío No lo sé, no lo sé Ahora me he quedado Me he quedado pillado, ¿eh? Aquí no veo nada, tío Amigo Vale, vale, vale Creo que ya sé la solución Vale, vale ¿Os acordáis de dónde estaba? Sí, ya sé Ya, ya, ya No, no Monta Monta Que ya verás ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? A ver Venga Quédate ahí, amigo Verás Ahí Ahí tenemos la bola Ya está, tío Madre mía Perfecto Eh, ¿qué le pasa a eso? Se ha vuelto loco Ah, vale, vale Que lleva ahí la bola Bien Vamos Ya me ha Es que no me acordaba Bien, tío Vale, pero ya Vamos Vamos Ahora sí Bueno, mientras que no se me joda el juego Vamos bien, ¿sabéis? Pero ya sabéis que no sé qué leche le pasa, tío No entiendo Lo de rol de aplicación Y rol de no sé qué Venga ya, hombre Bastante ya Venga, a ver Ahí está Muy bien Y ahora Venga Ya, vamos ¿Qué haces ahí? Vamos Ahora qué Vale, por aquí Ya, ¿no? Ya hemos llegado Míralo Y no hay nada Mira Madre mía Más vida Más vida, tío Pero cómo sois tan capullos Madre mía Espérate A ver qué hacemos Estamos a tope Vamos Bueno, pues tenemos otra Ya está Ya está ¡Hala! Otra más Venga Vámonos ¿Y esto qué es? Mira 55 me la pongo Y estaba ahí, tío Muerta de asco Vámonos Bueno, pues tenemos otra piedra Bueno, ¿y esto qué? Mira, se ha quedado ahí pillado, tío Se ha quedado pillado, ¿no? ¿Dónde hay más? No Mira, por ahí viene más Madre mía Cómo lo destroza, colega Guau Ostras ¿Aquí qué pasa ahora? Mira 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 Que se puede ir ahora por allí ¿Y yo allí qué hago? No lo entiendo Bueno, nosotros vamos a verlo A ver Vamos a verlo A ver qué pasa Y aquí ya no hay nada más ¿Y el otro dónde ha ido? Ah, será para abrirle la puerta Me imagino, ¿no? Madre Hostia Hostia Hostia, tío Eso como lo cojo Ahora Vale, pero ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Para arriba, ahí Vale Claro, ¿y ahora para dónde, tío? Esto va por aquí Hay que abrirle la puerta a él, yo creo ¿Eh? Míralo Vale Ya está Claro, por eso se nos ha puesto eso ahí Perfecto, tío Y ahora nosotros Pues vamos por el otro lado Nos vamos por aquí Listo Venga, otra más, tío Al lío Perfecto Vale ¿Para dónde va? Se ha vuelto loco Nos quedan dos, ¿no? Que yo sepa, creo No, tío Que no se me vuelva a parar otra vez Chaval A ver He tirado piedras más grandes Vale, ahora por esta zona, entonces Ya un capullo, tío ¿Cómo dan tanta vida? Estoy a tope Vale, vamos a abrir esto Y ahora hay que pillar esto Venga Al lío Vámonos Vale, aquí hemos abierto hueco Pero por aquí también hay cosas, ¿no? O da igual Si va a dar al mismo lado, ¿no? Es la última piedra La última piedra Hostia Ya ni me acordaba Madre Voy a romper aquí todo esto Bueno, mientras que no se joda Ya os digo Vamos de escándalo Madre mía Como lo destroza Como lo destroza todo, tío Nuestro amigo Vamos a romper todo, ¿sabéis? A ver si va a haber algo que no... Vale, muy bien Y ahora ya Aquí ¿Y ahora qué, amigo? No, no me puedo... No, no me puedo... Bueno, lo suelto Y ya nos vamos por allí Vale, ahora por aquí Ahora aquí Sí, por ahí no puedo Ah, vale Bien No, al revés Pero no veo nada, tío Ah, claro Es que es para ir para el otro lado, ¿no? Vale, vale Pero... Pero ponte bien, tío Ahora Ahí está Sí, señor Menos mal, tío Grabando me sale a la primera O sea, menos mal Bien Buenas Hostias ¿Y ahora qué? ¿Y aquí qué? Claro, tengo que engancharme, ¿no? A ella ¿O qué? Ahora ya Perfecto La última piedra Perfecto, tío Hostias Hostias El boss Protector corrupto, tío Protector corrupto Hostias Hostias No le hago nada No le hago nada, ¿no? Sí Parece que le hago daño Pero... Pero no mucho, tío Hola, chaval Como le mataba yo a este tío Madre mía Pero bueno, chaval Es que no me acuerdo Hola, venga Una fiesta Vale, cuidao Hostias 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 De capullo Hola, chaval Eso te revienta, tío Madre, madre, madre La quemada hay No, 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 no Venga, que vamos bien Venga, fuera Ya está, tío Se acabó Vale, me ha dado una de estas Una de arcano Bien Pues ya está Qué capullo, eh Me ha costado un poquillo, tío Me ha dejado algo de vida Dos Bueno, hasta más Vámonos Bien Vale ¿Para dónde era? ¿Polvo? ¿Polvo? ¿Qué ves? ¿Por dónde era, tío? ¿Por allí? ¿Cómo va a ser por allí? ¿Qué dices? Este polvo está loco, tío Vámonos por aquí Creo que será por aquí Vamos, sí Sí, sí Era por esta parte Este polvo, tío Mira, mira Vida, vida, vida Vida, vida Guau Bien Sí Con todas las que dejé Por ahí arriba Madre mía Vale Esto ¿Ahora qué, amigo? ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí mismo? Venga, dale la piedra ya Eso Vale, ya, ¿no? Ahora, tío Debes colocar la piedra En el guardián Hemos visto su obra, jinete La corrección emana de ahí Los otros dos corazones de piedra Eran puros Espero que su resplandor Purifique el tercero Tal vez Car, el mayor riesgo Es no hacer nada Ya Ya Madre mía ¿En serio? Hostia, chaval Vale Sigue al guardián ¿Y por dónde? Dime por dónde Por aquí Hostia, chaval Contra él creo que tenemos que luchar Madre mía Ya me acuerdo Creo Mira, aquí me deja un cofre, ¿no? Aquí hay un cofre, tío Venga, vamos Y aquí hay otro cofre Allá arriba, ¿no? Ahora me dice por allí Venga, tío ¿En serio? Por aquí no hay Guaya ¿Por dónde? Volvo, tío Hay que salir de aquí, ¿no? Yo no me acuerdo Dónde está la salida, tío Vale, sí Me acuerdo Ahora sí Pero ¿por dónde ahora era? Venga ¿Por allí? Venga ya No puede ser, tío Es que este polvo está loco ¿Polvo? ¿Qué ves? ¿Me dice por allí? Pues allí no había nada Madre mía No, yo creo que no Yo creo que tiene que ser por aquí No hay otra Estas están cerradas, tío ¿Pero esta qué? Por aquí no No sé Este polvo está, vamos Mal de la cabeza, tío Pero es que aquí no veo a ningún lado, ¿no? No tengo ni idea, chaval ¿Y el polvo no te ayuda? Madre mía Pues nada Ni idea Aquí hay cosas Yo creo Creo que será por aquí Tengo que salir de aquí A ver Creo, no lo sé No me acuerdo Además está guardando Mira, ¿el otro me sigue o no? No tengo ni idea, tío No sé Chaval Míralo, ¿ves cómo era por aquí? Pues nada Míralo, si está ahí No es No es ese Es más grande Vaya, sí, más grande Pues eso lo veremos En el próximo capítulo, chicos Ya decía yo Y el polvo me dice Por el otro lado Sí, hombre Madre mía Menos mal que no te hago caso Si no Vale Podemos hablar ya Con la chica esa Que le llevamos Algo, ¿no? ¿O qué? ¿Este qué? Hablar A ver qué dice este Ha llegado la hora Que ha llegado la hora Que ha llegado la hora Dice Si sé que está por donde estaba Por el otro lado Vale, aquí no hay nada Tenemos que hablar con el tío este Bueno, no Con el que tú Con la bruja esa, ¿no? Teníamos que hablar Válgame, Dios Ahora hay que enfrentarnos A él, tío Tripeta Tripeta Tripetra Vamos a hablar Con la chica esta A ver si tiene algo Para nosotros Le vendemos un poquito De cosas Y pillamos Un par de ellas De De pociones Este no era La que nos pedía eso, ¿no? Yo creo No lo sé Yo no me acuerdo, tío La oscuridad Nos ha envuelto A todos Comprar talismán y pociones Wow Nada pasa Dame una Y dame otra No puede ser Vale, pues ya está Hasta luego Eh Vamos a curarnos Y le vamos a comprar La oscuridad Nos ha envuelto A todos Qué pesada eres Hija mía Ya, ya No, no No tienes ya No quiero cargarte Jinete Quiero Quiero ¿Cuánto dinero tenemos? Creo que podemos aprender algo ¿No? Vamos para allá Pero va a haber enfrentamiento Y además especial Ya lo veréis Pues ya habéis visto La roca Como es Así que Oye, ¿dónde está aquí Este amigo? Hasta aquí A ver ¿Ves? ¿Ves? Vale Entrenar A ver Que tienes Golpe Segador Lanzador Y golpe Sísmico Muy bien Campeón Adiós Aquí ni nada ¿No? Mira si Hay dinero Tío Vale Muy bien Ya lo sepa otra vez No, no Por ahí no podemos Si has hecho aquí Un destrozo Que no veas Creo que habrá pasado Por aquí ¿No? Bueno, pues Vamos a verlo Y ya lo vamos dejando Esperemos que no se me joda El juego Cuando me enfrente a él Que es bastante duro Tío A ver Si yo lo sabía Que me tenía que enfrentar A él Vaya si lo sabía Vale A ver Por aquí Madre mía Y teníamos que ir Con el caballo Ya está guardando Ya lo El guardia Madre mía Maldición Eso duele No puedo ayudarle Vale Pues lo vamos Dejando ya por aquí Chicos Que si no Nos vamos a enfrentar Ahí Vamos a alargar Más el vídeo Y nada Lo dejamos En este enfrentamiento En el próximo capítulo Va a estar Vamos Así que bueno chicos Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio Ese like Que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Chicos Nos vemos Un saludo Chao Tengo que salir No 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 No